Buenas, buenas a todos. Hola Cris, Levy, Andrea, Diego, Gaby. Y bueno, esperemos que se vayan sumando más en esta semana intensa de actividades y con mucha ilusión de tener este jam, jam sesión en torno al círculo de escucha, que como estamos viviendo desde la escuela, resulta una de las tecnologías sociales clave para todo equipo y para toda organización que pretenda estar en lo colaborativo y desarrollar lo colaborativo. Entonces, bueno, básicamente contamos con el apoyo de Cristian, que además, bueno, pues a nivel de lo que es la escuela y el equipo han ido configurando justamente esta tecnología, aportando sus propios detalles, ¿no? Porque círculos de escucha quizá puedan haber también distintas modalidades, en función se entienda, ¿no? Pero desde aquí podemos aportar justamente esta forma particular desde Tejerredes, pero que igualmente estamos abiertos a poder debatir y entrar en sus matices. Entonces, bueno, tenemos la voz de Cristian para que en un momento dado además nos diga cuál fue el origen, ¿no?, de esta particularidad en cuestión. Si quieres cuente un poco el origen. Buenas a todos y a todas, que gusta verles aquí. Que siempre nos estamos viendo en diferentes espacios, pero hablar de círculos de escucha es una invitación bonita, porque ha sido de las últimas herramientas y que no es que la hayamos incorporado la semana pasada, sino que llevamos dos, tres o cuatro añitos. Ahora, nosotros desde los orígenes de Tejerredes siempre hemos incorporado el círculo, ¿vale? El círculo siempre se usaba como una figura geométrica que invita a la colaboración, ¿vale? Que cuando nosotros en general traemos los egos medios instalados en nuestro sistema corporal, el círculo ayuda a abrir otro espectro de conversación desde ese tema de generar empatía, porque no tenemos nada delante como una mesa, ¿vale? O estamos mucho más abiertos a vernos, vamos a observarnos, etcétera. Entonces, siempre el círculo lo habíamos utilizado como un espacio del check-in, del check-out o el de espacio de retroalimentación, ¿vale? De inicio, de cierre o de conversación. Pero en realidad, cuando conocí esto, que además llevaba el apellido círculo de escucha, que uno diría, vale, es otra versión del círculo, donde hacemos un check-in, un check-out, etcétera. Y efectivamente, este círculo tenía un check-in, tenía un check-out, que también era un poco diferente, que ahora lo vamos a ver, pero tenía una cosa muy especial, que además estaba muy pauteado, ¿vale? Los círculos de escucha, como tal, vienen del mundo de los jesuitas, por decirlo así, ¿vale? Y efectivamente, yo lo había conocido en algunos marcos de reuniones de jóvenes, en torno a temas, qué sé yo, de conversación, de temática, etcétera, etcétera, muchos años antes. Pero nunca le había tomado la atención que le tomé en el momento en que lo conocí, en el marco de un programa que me tocaba colaborar. Y el círculo de escucha tenía un check-in y un check-out, primero, diferente, esto es simplemente por poner contexto, que pregunta, ¿con qué emoción llegas? Y aquí te invita, ¿vale? Es decir, ¿con qué emoción llega? Y corporalmente, ¿cuál es tu, o desde el punto de vista del lenguaje, en esas primeras tres letras del cleje, o literalmente, ¿a qué te invita tu cleje en esta emoción que está? ¿Vale? Y tiene un check-out, que es ¿con qué emoción te vas? ¿Vale? O ¿con qué clejes te vas? Y ¿a qué te invita esa emoción? Yo simplemente como dato, muchas veces, y esto generalmente también es una pequeña herramienta que utiliza el mundo jesuita, que se llama interiorización, ¿vale? Y lo ocupan en muchas otras comunidades, etcétera, no solamente tiene que ser religiosa, ¿cómo llega y a qué te invita? ¿Cómo te vas? Pero entendiendo que tú haces como una mirada interior, haces una reflexión, haces un pequeño discernimiento, ¿vale? Me miro corporalmente, ¿se acuerdan? Tiene mucho de cleje, me observo, observo en qué emoción estoy, etcétera. Entonces, y yo lo he combinado, esto es como un dato aparte, lo he combinado con el animómetro, muchas veces. Esa pequeña interiorización de preguntar no solamente con qué estado de ánimo estoy, me observo el cleje, etcétera, sino profundizar un poquito más con la interiorización y con el animómetro, porque ayuda también a graficar lo que el grupo está viviendo en términos de su emoción, su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es lo que viene el círculo escucha adentro, ¿vale? El círculo escucha tiene varios como mini círculos o vueltas que se hacen. La primera vuelta es ese check-in, ¿vale? Con qué emoción llevo y a qué me invita, ¿vale? Que se puede combinar con el animómetro. Y tiene una última vuelta de círculo que ya dijimos, ese check-out, con qué emoción me voy y a qué me invita, que también lo podemos poner con el animómetro. Pero entre medio hay otros círculos, otras vueltas. La primera vuelta es, se puede hacer una pregunta precisa o se puede hacer una pregunta más genérica. La pregunta genérica es, ¿qué tema me gustaría traer a este grupo? Algún tema que me interesa porque nos incomoda, porque creemos que es importante, porque creemos que nos va a ayudar a avanzar, porque creemos que no nos está ayudando a avanzar, etcétera. Puede tener cualquier contexto la pregunta, ¿pero qué tema quiero traer a este grupo que sentimos que es importante conversar? Entonces, se hace un segundo momento de discernimiento de parada, donde cada uno para, mira su cleje, observa, hace discernimiento en relación a la pregunta. Cuando decimos hace discernimiento, conecta con la pregunta, se vacía un poco de sus emociones porque yo puedo poner un tema desde el ego. Oye, un tema que es mío. Generalmente la implicación también, que muchas veces también tratamos de incentivar de TGRD, es generar ese observador empático. A lo mejor hay un tema que me interesa a mí, pero también tengo que ver si le interesa a otro y a otra, o si le afecta al grupo. Hay como tres observadores que yo aplico. Mi auto observador en relación a la pregunta del tema, el observador de segundo nivel cuando yo conecto con otra persona en particular, y el observador grupal. Y también el observador intuitivo, a lo mejor intuyo que este tema también puede. Entonces, hay un proceso de discernimiento ahí. Hay un proceso de conexión con el tema, y de no traer el tema que a mí me interesa porque mi Pepe Grillo me está diciendo pon este tema, pon este tema. No. ¿Cuál es el tema que sabemos que transversalmente quiero traer? Entonces, cada uno nota, se da un tiempo, y se hace una, sería una segunda vuelta donde cada persona comenta el tema. Y alguien va anotando una lista de los temas. No necesariamente tiene que ser un secretario o secretaria del círculo, sino que alguien se... Generalmente es bueno que haya una especie de facilitador o facilitadora del círculo, o articulador o articulador del círculo. Y se anotan los temas. Y cada uno también puede anotar. ¿Por qué? Porque después viene una tercera vuelta, que es que se hace la pregunta, ¿vale? ¿Qué tema de los que hemos escuchado nos gustaría conversar en este círculo hoy y aquí? ¿Vale? Y que creemos que obviamente es importante para el grupo. Entonces, se hace un círculo, no se hace por votación, ¿vale? No es que haya un consenso, una votación determinada, sino que yo creo que es la voz del grupo que va emergiendo el tema, ¿vale? Se puede ocupar también el consentimiento al final. El facilitador puede escuchar varios temas y decir, oye, el que veo, que a lo mejor se repite este, se repite este, pero creemos que puede ser importante este, por lo que ha dicho tal o cual persona, ¿vale? Entonces, se podría usar una votación, el más nombrado, se podría usar el que tiene más importancia y urgencia, el consentimiento, proponer un tema, etc. Pero hay una vuelta en que todos comentan el tema. Y después, hay una cuarta vuelta donde se hace un discernimiento sobre el tema. Entonces, se propone el tema, oye, vamos a hablar sobre X temas, ¿vale? La finanza. Entonces, se hace un discernimiento, se invita, el facilitador invita a que cada uno haga una reflexión sobre la temática, ¿qué tiene que decir? ¿Qué le está pasando en relación a ese tema? ¿Vale? Haciendo otra vez un discernimiento, ¿vale? No desde el ego, sino vaciándose, conectando desde el supleje, ¿vale? Mirándose en relación al tema a sí mismo, pero mirando cómo el tema puede afectar a otro, al grupo, o al instituto. Y se hace una vuelta de reconocimiento del tema, ¿vale? Se hace una siguiente vuelta, una vez que se ha hablado, no es que necesariamente se saque una conclusión, pero se va alimentando. Se da otra vuelta, en general, a mí me encanta hacerla, ¿quién tiene que decir algo? Porque a lo mejor partiste tú, Isabel, iniciaste tú, pero Tania dijo algo, Gaby dijo algo, etcétera. Y siempre pasa que a uno se le encienden nuevas luces, aparecen nuevas luces. Entonces, una segunda vuelta para comentar, ¿vale? Y después ya se hace un cierre. ¿Qué nos llevamos de esto? ¿O a qué nos invita a esto en términos de avanzar en el tema, etcétera? A lo mejor también esa penúltima vuelta se deja ahí. A lo mejor era simplemente comentar el tema, y ya vamos a seguir después, porque el tema a lo mejor aún invita a que sigamos trabajando, o invita a que tuviéramos un primer acercamiento, ¿vale? Y se hace la última vuelta que ya dijimos, ¿vale? No quiero andar más porque creo que me he alargado, era simplemente mostrar la mecánica del... Ahora, simplemente ya como experiencia, creo que es una herramienta que sin ser necesariamente una herramienta para trabajar los conflictos en un grupo, ayuda a prevenir muchas tensiones que en el grupo se pueden dar, o en un equipo en el mediano o largo plazo. Es una tremenda herramienta de cuidado, ¿vale? Que se basa en la conversación, en el tejido conversacional. Incorporar el círculo de escucha, ya sea como una herramienta para tenerla ahí cuando aparece una tensión, o hacerlo de vez en cuando como una práctica que el grupo lo lleva adelante, porque es importante hacerlo, va poniendo colchoncito, como me gusta decir, a las relaciones y a los vínculos de las personas. Eso. Muchas gracias. Así hemos tenido que dar un panorama, ¿no? Además de que tenemos muy reciente, justamente el último círculo de escucha. Pero bueno, en esta jam, recordemos que estamos justamente para traer estas experiencias que hemos podido vivir tanto participando como facilitando, aunque tengan otras modalidades, porque insisto que TG Redes tiene la suya propia que ha ido creando. Pero aquí podemos compartir justamente estas preguntas y estas apreciaciones que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, recordar esto, que el llame está para esto, para intercambiar desde ahí, desde esta experiencia que cada uno traemos y que podemos poner al servicio y contribuir en este, inspirar y abrir la colaboración. Así que, ¿quién quiere aportar alguna de las experiencias que haya vivido en torno a este espacio del círculo de escucha como herramienta? Pues yo he experimentado exactamente lo contrario. Veo la utilidad del círculo de escucha, pues en los contextos en donde yo he trabajado. Se habla de muchos temas, más no de lo que sentimos y mucho menos de nuestras tensiones. Me parece que en terapia se nos invita mucho a explorar nuestra parte oscura, integrarla, bueno, oscura, entre comillas, integrarla, asumirla. Y entiendo que la invitación a realizar círculos de escucha con mayor frecuencia pues va para allá, va para reconocernos y va para asumirnos, integrarnos y construirnos, ¿no? Construirnos desde lo individual y también desde el equipo. Gracias, Gaby. ¿Quién más se anima? Yo tenía una anotación también respecto a esto y es que, claro, como se comentaba al principio, surge del círculo y, claro, poder unir círculo y escucha son dos potencialidades muy grandes, ¿no? También por lo que estabas diciendo, Gaby, ¿no? De que, claro, a veces en círculo de escucha podemos meter un poco como de todo, ¿no? Pero si el sentido lo tiene esto, por un lado lo que es ese contenedor de participación y por el otro el sentido es escucharse, no tanto discutir, ¿no? A veces o simplemente poner temas que se puedan solapar, ¿no? Sino tratar justamente esa sensibilidad de la escucha y de alguna forma de la sensibilidad que ahí surge, ¿no? Como grupo, pues, claro, es mucho lo que ahí se vive de transformador. De hecho, en las experiencias que estamos teniendo en Tejerredes o lo que yo estoy viviendo desde Tejerredes también es esa diferencia, ¿no? Había vivido círculos en los que a lo mejor había solamente un recorrido o como mucho dos, ¿no? Pero entiendo que darle esta posibilidad de profundidad, de ir testándose, de ir entrando, de ir sintiendo al grupo creo que está directamente relacionado también muchas veces con ese sentimiento último como de expansión o de realidad, o de verdad de haber tocado ese ser que va más allá de nosotros, ¿no? Que ya no es lo individual ahí puesto una cosa al lado de la otra, sino como ese sentir grupal que creo que es en definitiva lo que nos toca, de verdad, ¿no? Esto es lo que traía, quería comentar un poquito así, ¿Cris? Sí, comentar, porque tiene una relación directa con el Ecleje. Hay un tema en los equipos y en el Ecleje que tiene que ver con las conversaciones difíciles. ¿Se acuerdan del tema de los sistemas de aprendizaje en modo uno, modo dos? O hacernos, como decimos en Chile, el huevón en la huevona. Que muchas veces no asumimos ciertas conversas porque son conversas difíciles, ¿vale? Y además nos sucede muchas veces que si estamos a cargo de algo, de un tema, o somos responsables de algo, nos ponemos la mochila. Que además de ser la conversa difícil, nosotros somos los que tenemos que resolver el tema. Nos autoasignamos un poder que muchas veces no nos asigna, o no lo asignan, porque tú eres la jefa, o porque eres el encargado, o porque te quedaste a coordinar el tema, etc. Entonces, aquí vienen dos paradigmas súper interesantes a romper y donde el círculo escucha como herramienta, como tecnología social, es muy potente. Y hay que entenderlo como tecnología social, que es un telar, ¿vale? O un artilugio, a mí me encanta hablar de telar, que nos invita a tejer una conversación junto, a distribuir esa conversación, sobre todo si en círculo. Y a mirarla que cada uno conversa, etc. Entonces, primero, cuando tenemos una conversa difícil, ¿vale? Y nos hacemos los tontos, literalmente. O sea, es la palabra que usé recién. El círculo escucha una invitación bonita a abrir esa conversación, porque ya no solamente la tengo que abrir yo. Me cuesta abrirla, pero puedo convocar un círculo escucha. O, se da cuenta Isabel o Nelly, que Cristian se está haciendo el tonto con una conversación, se está tensionando, e invita a un círculo escucha. La invitación la puede hacer cualquiera. Y eso habla del segundo tema, que la mochila, el peso, el poder, todo lo que hay detrás de un grupo, cuando le asignamos a alguien la responsabilidad. Bueno, como tú eres el dueño de esta conversa, tú tienes que resolverlo o abrirlo, ¿vale? En español le decimos el marrón. Tú eres el dueño de este marrón, tú hacete cargo, ¿vale? Entonces, el círculo escucha viene como a dar espacio a que esas dos cosas se abran, ¿vale? Que sea el grupo que acoge todo, incluido el dueño del marrón, el tema, ¿vale? Se distribuye el poder. El círculo escucha uno de los elementos claves, distribuir el poder, ¿vale? De quién habla, cómo habla, las opiniones que tenemos, etcétera. Usemos la inteligencia colectiva, como podríamos usarla como concepto más clásico hoy día, de que todos podemos aportar, etcétera. Pero, sobre todo, es romper ese tema de hacernos los tontos con una conversación que no queremos tener. Y por eso democratizar la vuelta, ¿qué tema quiero traer a esta conversa? Porque no se trata de... y se distribuye entre todos. Oye, quiero traer a esta conversa la tensión que tiene Cristian con Isabel. Oye, yo también, yo también. Ah, yo también quiero poner ese tema porque no me está haciendo bien. Y yo también lo quiero poner porque no he sabido cómo abordarlo. Por ejemplo, si Isabel lo comentara o yo lo comentara, ¿vale? Entonces, el círculo escucha es una tremenda herramienta muy acoplada al cleje, ¿vale? Y por eso a mí me encanta combinarla con el animómetro. Con el animómetro, sale directamente... Y la podríamos conectar también con el sincerómetro, que ustedes pronto lo van a conocer ahora al final del gran lab. ¿Vale? Eso. ¿Andrea? ¿Sí? ¿Estás mutada? Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto, sí. Sí. Un curso, ahí sí me escuchan, ¿cierto? Yo hice un curso también en Bogotá con los jesuitas, en la Casa de la Juventud, y daban como este estilo de escucha. Y ellos, a lo que uno hablaba de los juicios que hacía del otro y todo eso le llamaban inferencia. Y había, primero, había un espacio para explicarnos cómo era, porque mucha gente no está preparada para recibir lo que otro le dice, principalmente por eso, entonces había una parte de explicar realmente qué se hacía en ese espacio, y entonces uno ya lo entendía. Esto es importante dentro de esto es decirles, mire, esto va a ser así, así. Bueno, lo que hemos visto también en el círculo, ¿no? Y tengo una pregunta, que es por ejemplo, acá en algunos espacios, por ejemplo, en el Puntumayo, donde hay grupos de comunidades, y yo hice también como un curso de memoria. André, ¿qué te vas? Sí, no sabía si era yo congelado. ¿Andrea? Bueno. Por tocar un tema que estaba tocando Andréa, efectivamente, en el mundo cristiano más... A ver, un momentito, Cris. Sí, Andréa. Apagué la cámara para que me entre mejor el... Entonces, yo le pregunto a Cristian que si es necesario, cuando hay algún círculo de escucha, donde se pueda, o sea, ver como situaciones difíciles, y donde las personas se descomponen totalmente, tiene que haber una persona profesional, un psicólogo especial, porque acá, por ejemplo, en el Puntumayo, o aquí en Colombia, hay muchas situaciones, más que todo con los trabajos con comunidad, donde hay gente que cuenta lo que ha pasado, sus dificultades y todo, y empieza a llorar, o sea, empieza... Y entonces, yo pregunto, ¿hay necesidad de buscar un psicólogo que haga la contención? Si pasa eso en un círculo. Yo creo, esto es una opinión personal, Andréa. Yo creo que cuando estamos trabajando conversaciones que son complejas con la historia de donde vienen esas conversaciones, como podría ser temas de personas que han estado en temas de conflicto, de droga, de violencia familiar, etcétera, creo que es importante, uno puede llegar... Por ejemplo, yo soy experto en temas de organizaciones, pero no soy experto en temas de género, en temas... Y creo que independiente que lo hagas tú el círculo, tienes que estar acompañado por alguien, o lo tiene que hacer algún profesional o profesional que sepa el tema, porque muchas veces nos podemos meter y digo, ah, traigo el círculo de escucha, y el animómetro va a hacer esto más ameno y para distribuir, y al revés, puede que nos caiga una ola del porte... Y yo creo que es... Sí, yo ahí coincido contigo. Hay que ir con mucho cuidado en los lugares donde nos metemos, etcétera. No es lo mismo hacerlo en un cole, en un grupo de equipo de trabajo de una ONG, etcétera, etcétera, donde se ven temas más bien de ambiente de trabajo, temas organizacionales, que son los que abarcamos en TGRD, verso que las herramientas las llevemos a lugares donde las conversaciones de por sí tienen una tensión histórica, y necesitan obviamente un trabajo profesional, ¿vale? Yo coincido ahí, yo intento en lo posible, hay límites hasta donde podemos llegar, ¿vale? Como también hay profesionales que si vienen a un tema organizacional, por mucho que sea médico o sea agricultor, o sea, seguramente se va a dar con de bruces, porque hay especialidad y hay especialidad, ¿vale? Entonces, eso. Iba a comentar, Andrea, una cosita a propósito de los círculos que nacen o que se practican en el mundo cristiano católico. Yo creo que sacando la esencia, porque hay gente que dice, oye, esto de los cristianos, los católicos, los religiosos, no me va. Entonces, por eso también en TGRD lo que hemos hecho, tratar de neutralizar, y sé que otras organizaciones también lo han hecho, no neutralizar, pero usar el círculo en su esencia, ¿vale? Por ejemplo, nosotros combinarlo con el cleje es muy potente. Alguien podría decir, oye, es que a mí la mirada de la biología y de esto, de esto, de otro, no me viene, y me viene más la mirada acá. Yo creo que la esencia hay que mantenerla a la del círculo, y después la podemos ir complementando con otras miradas y otras cosas. Y según con quién también, en qué comunidades o aspectos la aplicamos. Entonces, efectivamente, en el mundo cristiano conectas con la fuente de vida, conectas con esa energía baja, etcétera, etcétera. En otros lugares, bueno, se hace de otra manera. Lo comento también porque lo decía por ahí Andrea, que me parece interesante lo que... Ah, y eso, hay que poner contexto en el círculo, explicar a qué venimos, cómo es, a qué nos enfrentamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Preguntaría, Cris, algún momento difícil facilitando esta tecnología. Un momento difícil para ti, pues, ¿no? Y cómo la libraste. Sí, no sé si por la llama, que esté ahí acumulando ya las conversas, pero sí voy a conectar una anécdota, no voy a hablar ni de nombre ni de situación. Pero había un círculo de escucha, yo estaba participando, no lo estaba fácil... De hecho, yo estaba como facilitando el conjunto de círculos de escucha, porque éramos 40 personas, y uno puede hacer un círculo de escucha 40 personas, las puede dividir en 8, en grupos más pequeños. Y efectivamente, en uno de los círculos había una conversa, había una historia de una persona que tenía que salir, ¿vale? Pero no necesariamente estaba obligado a sacarla, pero era parte de su historia y de romper esquema. Que yo diga, oye, en realidad yo no soy Cristian, soy Juan, ¿vale? Y me pasa esto, y mi vida es esto, y no es esto otro. Y me ha pasado ver eso. Es decir, que el círculo invita un espacio de confianza donde genera ese container que hablamos, ese container de grupo, de cuerpo, de emociones, de conversación, donde también uno podría decir, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, lo que se habla en el círculo se queda en el círculo, hay un espacio de confianza ahí, ¿vale? Bueno, si tú después vas a ir a contar, oís que Cristian dijo tal y tal y tal, yo he visto eso. Y he visto cosas en un círculo de, no te diría, he visto tensiones, he visto cosas, pero yo creo que es natural. Y aquí viene algo bonito, no se trata de que quien facilita, no porque yo ahora esté aquí hablando, o uno diga, Cristian es experto en círculo de escucha, porque no lo soy, sigue una metodología. Y cada uno de ustedes puede hacer su círculo de escucha. Es creer en la energía del grupo. Es cierto, una cosa es que hablemos de un tema difícil, y otra cosa es que alguien se sensibilice en un tema que todos podemos manejar, que podemos conversar, que podemos articular. Y el grupo contiene a veces a esas propias personas. Independiente que haya un psicólogo o un experto en el tema, el grupo hace de container. Y eso lo he visto, eso es súper bonito. Porque al final el grupo va caminando y va soltando su cleje. Podemos llegar con el cleje, en vez de en la E del Ero, en la E del Evo, pero de a poquito algo pasa que vamos soltando, vamos soltando cositas, vamos soltando el cuerpo, y nos vamos posicionando en ese Ero, en ese Ero de escucha, en ese Ero de acoger, en ese Ero de conectar, ¿vale? Y ahí es súper importante. Como también los espacios de silencio, el A-S, ¿vale? Dejar pausa para pensar la pregunta, para conectar, que si alguien no quiere hablar, bueno, pasa la siguiente vuelta, o si quiere solo escuchar. Entonces, en esas últimas letras del cleje es clave. Yo creo que son combinaciones de diseño, Nelly. Vale. Esto me hace, entonces, relacionarlo también con el tema de la frecuencia, digamos, o con el proceso, ¿no? Porque, bueno, pues desde haber escuchado experiencias que quedan como no cerradas del todo, digamos, o como con un potencial de continuidad más o menos cercana a lo que es el propio círculo, ¿no? Entonces, el tener esta perspectiva también de una herramienta como muy de estar a mano, ¿no? Quizá, pues eso no sería para todos los días. O sí, no lo sé, si puede haber un proceso que necesita un espacio así intensivo de tal, pero quizá algo más regular de lo que creo que normalmente se considera, ¿no? Me parece por el proceso justamente que tiene de afinación, ¿no? En los grupos y en las organizaciones. ¿Sí? Sí. Siempre hemos comentado por ahí que en TG Red tenemos programada una reunión que se llama Reunión de Cuidado. Y originalmente fue pensada como círculo de escucha. Después me voy diciendo, bueno, vamos a usar de cuidado, siempre está el paraguas cuidado, semana por medio vamos a hacer círculo de escucha y la otra semana por medio vamos a ir abriendo otros temas de cuidado. Bueno, de a poco se nos ha ido quedando el círculo de escucha porque los otros temas nos han ido acumulando, que son temas que están en el espacio de cuidados, cuidado del tiempo, cuidado de nuestro involucramiento, cuidado de cómo nos observamos y nos vemos. Pero el círculo de escucha lo hemos ido dejando ahí como en un rinconcito y efectivamente, yo hago un poco el... Justo estaba pensando en eso, de que tener el espacio de círculo de escucha y las otras reuniones para otras cosas, el círculo de escucha, para traer los temas que hay que traer, que muchas veces quedan ahí dando vueltas o aparecen en las reuniones, ¿vale? Es importante, es súper importante, ¿vale? Y no semana por medio una cosa u otra, sino... Oye, tenemos un círculo de escucha. ¿Qué temas queremos traer o qué temas nos ha quedado en la lista de las conversas anteriores? Porque a lo mejor ya tenemos temas y hemos hecho esa vuelta y tenemos que ir retomando temas. Entonces, el punto que en las organizaciones vamos todo el mundo corriendo y dónde vamos metiendo todas estas reuniones que son importantes. Siempre hemos dicho, una reunión de cuidados es tan importante en términos de hora e intensidad como una reunión de coordinación de proyectos o de tareas. ¿Vale? ¿Daniel? Sí, escuchando a Cristian, me inspiró para compartir la experiencia que tenemos en nuestro equipo de trabajo, que fue mutando de reunión de los lunes de operaciones, porque trabajamos todas en distintos lugares del planeta. Entonces, todas las reuniones son online. Y teníamos esta reunión de operación los días lunes para poder estar coordinadas y ese momento previo del cómo están, cómo llegamos, se fue extendiendo. Extendiendo de a poco, extendiendo hasta tomarse toda la reunión. Y ahora las reuniones de los lunes son para saber cómo estamos. ¿Qué hicimos el fin de semana? ¿Si quieres recomendar un libro? ¿Si quieres contar alguna reflexión o experiencia? ¿Cómo te está yendo con los eclipses? O sea, ha ido mutando a que dejemos al final 10 minutos para revisar lo que viene en la semana del calendario y ya todo lo demás luego sigue por correo, por chat o se va dando, ¿no? Y esto nos ha servido para poder ir también evolucionando en las propias temáticas que nosotras ofrecemos en los talleres. O sea, todo eso que nos va sucediendo y que nos va pasando en las reflexiones se ha ido tornando en ir aplicándolo porque ya hay esa complicidad, hay esa escucha activa de lo que estamos sintiendo y cómo nos estamos planteando ante la vida, ante el trabajo y lo que queremos ofrecer. Y se instaló ya. Y me pasa con la tecnología del círculo de escucha que si bien entiendo que trae esta recomendación que las personas que participan hayan tenido alguna experiencia previa en proceso o de escucha o de presencia plena, sí creo que hay que saber escuchar y me gusta mucho lo de la energía grupal, cuando sí podemos avanzar a acciones y cuando tenemos que esperar un tiempo, ¿no? Porque tiene que generar una confianza también. Y creo que eso es clave para no estar predispuesta porque quizás puede ocurrir lo contrario a la escucha, ¿no? Que estoy escuchando para irme a una acción y no estoy escuchando para efectivamente conectar con lo que esta persona quiere decir en ese momento. Entonces hay que tener una tremenda habilidad cuando el círculo de escucha no es habitual y cuando es en momentos puntuales o lo queremos facilitar en alguna organización que nunca lo ha hecho, creo que a eso hay que poner atención porque no siempre nos vamos a ir con una acción. A veces sí, y es maravilloso, pero es difícil cuando, por ejemplo, no hay confianzas todavía y quizás hay personas que escuchan queriendo salvar a las otras personas y tratando de quererles decir cómo hay que solucionarlo, cómo hay que hacerlo. Siento que tiene que haber un proceso en los equipos previo para que este círculo sea más virtuoso y claro, no es de una vez sostenerlo en el tiempo. Gracias, Tania. ¿Y Cris? Sí, hay un... Dentro de los materiales de TGRD hay un kit básico de articulación. El kit básico de articulación tenía tres herramientas muy fáciles. El animómetro, el círculo, el círculo a secas, un círculo con su check-in, su check-out, pero a secas. Y el tótem de la palabra. Bueno. Y efectivamente, yo creo que el... Sigue siendo un kit básico, pero si hoy día yo tuviera que ponerlo, le pondría apellido al círculo, le pondría círculo a escucha. Y aquí viene el punto. Cualquier organización, equipo, que hoy día nos pregunte, oye, ¿qué puedo usar para avanzar como equipo en empatía, en distribución del poder, no sé qué? Use el kit básico. La mejor consultoría que le podemos hacer. Use el kit básico. Como lo que dice tal. Pero, ¿qué significa eso? Oye, dedíquele un tiempo semanal a esto. Aunque sean dos horas, tres horas, etcétera. Podemos ver si el equipo son diez personas, o la organización son diez personas, quince, veinte. Sigue en los círculos de escucha, etcétera. Pero el kit básico, un tótem para pasar, distribuir el poder de la palabra, aunque se lo vayan pasando. El animómetro, porque creo que es tremenda herramienta, ¿vale? Y el cleje detrás del animómetro, obviamente, y el círculo de escucha. Obviamente que ese kit básico tiene que ver con saberse las reglas del círculo de escucha, saberse la regla del tótem, saberse la regla del cleje y el animómetro. Recuerden que el animómetro originalmente se llama cleje smooth, ¿vale? Tiene todo uso. Y si me preguntan más allá, bueno, podemos meter el sincerómetro y no sé qué y no sé cuánto si queremos avanzar un poco más. Porque el sincerómetro, que ya lo van a conocer, es una variación que se hacía el animómetro. De repente nos dimos cuenta que la gente estaba metiendo en el animómetro ciertos ejes. Dijimos, esto lo vamos a llamar sincerómetro porque era sincerarnos en nuestra corporalidad y en nuestras emociones. Si estábamos en el ego, si estábamos en el cuerpo estresado o el cuerpo más plácido, más feliz, ¿vale? Está bien, ¿no? Distinguir todos esos gradientes y modalidades, ¿no? Como para ir eso profundando, ¿no? Lo que veo es una grandísima polivalencia, ¿no? Propiamente al círculo de escucha por todo lo que está saliendo, ¿no? En un momento dado es como un testaje que fue nuestro último círculo, por ejemplo, como que fue un poco por ahí, ¿no? Fue un testaje de decir cómo estamos, ¿no? En este tema que está resurgiendo, ¿no? Luego, esto de poder abordar temas difíciles, temas que están siendo despistados, el tema, por supuesto, del cuidado, de la escucha por el cuidado. Apuntabas, Tania, esa parte de la cosecha justamente que sirve también como de cosecha temática el poder el poder tocarlo y luego esta parte también de sintonizar con los ritmos y con los y con los procesos, ¿no? Ver dónde estamos y hasta dónde entonces podemos plantearnos los siguientes retos, a qué velocidad, todo esto, ¿no? Lo que de momento así estoy estoy anotando como esta polivalencia. ¿Cómo vamos de tiempos? Tenemos cinco minutitos más antes de pasar al aninomómetro que, oye, perdón, al aninomómetro, al 20 que utilizamos así como un poco para la cosecha, para recoger la cosecha, también cerraremos un poco con el ánimo. Pero tenemos aún cinco minutitos más, así que vamos a apurar. Hola. Vamos a apurar. Yo, yo. Yo quiero preguntar a todas las personas que están ahora, yo no he utilizado realmente la herramienta con los grupos que he tenido porque pues a veces son como reuniones esporádicas, no he tratado de hacerlo, la verdad. Pero quisiera preguntar si ustedes lo han ensayado y si han funcionado con jóvenes, como es, porque muchas veces los jóvenes son como un poco dispersos y a veces, por ejemplo, están con el celular y a veces uno da la impresión de que no, no están. Entonces, no sé si funciona con jóvenes. No sé si alguien quiere contestar. Es que yo ya el tema del uso del celular tiene que ver con la presencialidad. El círculo de escucha ya te invita a estar presente. Entonces, efectivamente, puedes trabajar con jóvenes, con gente mayor, con gente madura, con, qué sé yo, treintañero, cuantañero, qué sé yo. Si estás en otras que no estás en el círculo. Está bien, yo puedo usar el celular o el móvil para anotar las respuestas, los temas, etcétera, y se está aparente que hoy estoy anotando. O puedo estar en el WhatsApp, no vamos a estar controlando, yo por lo menos soy de la idea, no estoy controlando si estás hablando, estás organizando una fiesta o estás tomando nota de lo que estás haciendo. Entonces, siempre en el círculo se invita con un cuaderno y un boli o un lápiz. Pero bueno, yo creo que eso ya tiene que ver con, ahora, que en un grupo de jóvenes que se lo tome en serio, creo que puede andar súper bien. ¿Anián? En mi experiencia, las personas adultas también están con celular a veces. Yo no lo adjudicaría simplemente a ese grupo joven. Sí, quizás, hay herramientas para sacar a las personas más de ahí. O sea, una es lo lúdico, quizás como hacer una invitación más divertida para que te saque un poco del foco y también creo que sobre todo con el público más joven, respetar la diversidad de maneras de aprender es clave. Todo lo que a los jóvenes hoy día les convoque como espacios de respeto y de reconocimiento a quienes son es algo que convoca mucho. Bueno, les vamos a invitar quien no quiera hacer la actividad, por ejemplo, le doy una alternativa o quien no quiera escribirlo puede hacer esta otra cosa, ¿no? Como ofrecerle distintas alternativas pero lo que nos importa transmitir es que participen y que nos importa que desde la manera en que se sientan cómodas o cómodos está bien, ¿no? Eso yo creo que en ese grupo es algo que funciona la validación y que también llama la atención porque generalmente estamos acostumbrados a participar de espacios que son planos, ¿no? Que hay una manera, hay una instrucción y cuando tú abres ese abanico de posibilidades ya generas mucha más atención y en realidad yo creo que eso es para jóvenes y público en general. Gracias, Tania. Cris? Dos minutos. Es que estaba pensándolo un poco en esa en esa en esa en esa idea, ¿vale? Efectivamente nosotros cuando un grupo ¿quién está facilitando? Por eso es importante que haya alguien que facilite un poco porque volvemos al cleje si yo veo que la energía del cleje baja o que la gente está dispersa puedo tunear el círculo de escuta. Me he invitado a tunearlo. Oye, puedo invitar a la gente hacer un ejercicio salgamos a tomar el aire un rato o hacer un juego de cuerpo o antes de entrar al círculo hacer un juego para conectar para hacer ese ice break que siempre se llama o de quiebre para entrar. Lo mismo también para salir. Oye, si tuvimos una conversa densa no sé qué no sé cuánto hagamos alguna actividad ¿vale? Aunque sea irnos a tomar un café si no tiene un facilitador que sea experto en mover grupo mover cuerpo. Entonces el iniciar moviendo cuerpo el terminar moviendo cuerpo también agiliza la capacidad propia del círculo agiliza la propia conversación del círculo ¿vale? Nosotros hemos hecho mucho ejercicio en TGRD que no es lo mismo y digitalmente creo que ustedes lo han vivido que cuando mueven el cuerpo y lo que trabajan después cuando simplemente se hace un animómetro estamos todavía un poco más acá o simplemente cuando hacemos un check-in muy sutil ¿vale? Cómo llegamos bien, etcétera y nos vamos al tema cuando movemos el cuerpo estamos mucho más abiertos a conectar a estar presentes etcétera ¿vale? Entonces eso que dice Tania es clave pero también tunear el círculo tunear las herramientas y usar un montón de recursos que podemos tener a mano Ok Bueno yo también un poco por alusiones voy a hablar a toda prisa también al respecto pero es un tema que me toca digamos mucho y que qué edad más propicia justamente a la necesidad de eso de validación de respeto de reconocimiento ¿no? Que la adolescencia donde están por un lado con la crítica a tope y por el otro lado con la necesidad de eso de ser validado ¿no? y de encontrar su lugar así que creo que es uno de los grupos colectivos que más puedan necesitar esto otra cosa es que a lo mejor puedan tener en principio reacciones y necesidad de encontrar esa confianza y esa verdad del espacio ¿no? que no sea pero ahí ya es cuestión de confianza eso y de dinámicas bueno Eli no sé por dónde estamos con el con el con el con el enlace ya al 20 para que podamos hacer las aportaciones de la cosecha y algo me parece que Eli le han debido llamar o algo así porque no la veo ¿vale? así que ¿tienes que me busque o lo tienes tú por ahí? Busco yo el enlace vale a ver y a ver dónde está y lo tengo con Tania para que pienso a ver Tania voy a pausar ¿alguien quiere mostrar los resultados? no sé si lo tienen por ahí ¿está ya? ¿habéis terminado con las anotaciones? o vamos un poquito más a ver ¿sí? vale vale ¿las quieres leer Nelly? o prefieres no sé cómo andas a ver las respuestas ¿qué te llevas de este jam y sesión de trabajo compartido? la gran diversidad de posibilidades que tenemos con el círculo de escucha en combinación con otras tecnologías sociales rol de facilitación en círculo de escucha dinamizar y acompañar energías del grupo más ideas para su utilización alcances y consideraciones para su uso el círculo de escucha es una tecnología social que permite avanzar en procesos y aspectos muy variados en torno al sentir de los grupos desde el propio cuidado que tenemos que tener más espacios de círculo de escucha nomás no aclararon en qué espacio de qué espacio estaba refiriéndose si en el espacio de la escuela espacio de su trabajo bueno es como me suena como a a que sea más recurrente ¿no? ajá pero no dice en qué espacio sí recurrente pero no dice dónde a qué espacio se refiere bueno sí seguro que además esto ¿verdad? sintiendo el espacio como estamos haciendo y tal seguro que nos surgen más ideas que podemos luego quizá anotar en el chat para terminar el círculo si os parece el círculo de Jam porque al final generamos espacios circulares ¿no? todo el rato bueno pues vamos a hacer esto del que nos llevamos cómo nos cómo nos hemos sentido y qué nos llevamos y y abro abro micro para quien quiera podemos abrir micros y ir comentando bueno yo agradecer me llevo me llevo integrar temas que a veces están por ahí medio sabemos que están pero que hay que volverlo a traer a la conversación porque súper agradecido de esta llama estar con ustedes y compartir gracias Cris un honor ¿verdad? para nosotros aquí el fundador y el co-arquí ¿qué pasa? venga vamos a hacer pase que si no estamos ahí un poco rezagados ¿a quién le pasas? Cris le doy a a Tania yo me quedo con la importancia del círculo de escucha siempre en todas partes todo el día todo el tiempo y me gustó mucho esto del kit inicial así que lo voy a buscar me quedo con esa investigación y le paso a Nelly bueno yo me voy contenta de estar aquí escuchando a Cris como dice Isa con su entusiasmo y siempre con su generosidad de compartir y bueno escuchando lo que pude escuchar porque me interrumpió como se habrán dado cuenta ya terminaré de ver el video pero bueno encantada de estar aquí y le paso la palabra no sé si Diego puede hablar y si no Andrea bueno yo agradezco a Cristian todo su información y conocimiento frente a esta herramienta y veo yo veo que yo por ejemplo me falta mucho para aprender esta herramienta me parece que es muy 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 importante esta herramienta en los grupos para poder avanzar entonces agradezco infinitamente este conocimiento a Cristian y bueno seguir seguir aprendiendo bueno lo estamos practicando que por ahí empezamos practicándolo viviéndolo y a partir de ahí nos va a resultar más fácil ir profundizando yo quería traer dos frases que me han encantado Cris es esto que dijiste que es el telar ¿no? el círculo de escuchas el telar que nos invita a tejer conversaciones juntos que bueno podría extrapolarse también a otros círculos pero especialmente el círculo de escucha y luego también eso de que es una invitación bonita ¿no? lo de invitación bonita hace que que podamos limar mejor ciertas asperezas y dar ese ese espacio a lo que necesitamos conversar así que bueno hasta aquí hemos llegado hemos llegado a más o clock puntuales un abrazo a todos un gusto en esta nueva jam y esperamos y deseamos que les sirva a quien nos pueda después ver y seguir y dejamos este posito más para quien lo quiera un abrazo nos vemos chao un abrazo Gracias por ver el video.